Música Tras más de un año de la desaparición física de Emily Peguero y del bebé que llevaba en su vientre, no solo sus familiares esperaban con ansias el fallo para los involucrados en el asesinato. También la población tenía sed de justicia. Por parte de dichos imputados se ha condenado el imputado Marlon Martínez a cumplir la pena de 30 años de prisión y la imputada Marlin Martínez a cumplir la pena de 20 años de prisión. El Ministerio Público había solicitado 30 años para el novio de la víctima y principal acusado del crimen Marlon Martínez y 20 años para su madre Marlin Martínez. Desde tempranas horas del miércoles 7 de noviembre, fecha fijada para dictar la sentencia, el municipio San Francisco de Macorís estaba copado de un fuerte contingente policial y militar como si las autoridades se anticipaban a lo que se avecinaba. Primero, declara culpable al imputado Marlon Martínez en perjuicio de la opcisa Emi del Carmen Peguero Polanco. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 30 años de prisión a ser cumplidos en la fortaleza Juana Núñez del municipio de Salcelo, provincia de Hermanas Mirabal. Segundo, declara culpable a la ciudadana Marlin Altagracia Martínez Paulino en perjuicio de la opcisa Emi del Carmen Peguero Polanco. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Fue precisamente ese dictamen de 5 años de prisión para Marlin Martínez, el detonante que desató la ira de Genaro Peguero, quien enojado e indignado abandonó la sala de audiencias. Luego, en las afueras del tribunal, intentó golpear al abogado de Marlon, Ricardo Reina. De su lado, el abogado de la parte creyente, José Hoppelman, vociferó. Mientras se sigan buscando argumentos para asegurar la impunidad, la República Dominicana seguirá siendo una basura. Pero la indignación fue generalizada. La población franco-macorizana, de manera instantánea y voluntaria, se lanzó a las calles en desacuerdo con la sentencia de 5 años a Marlin Martínez, lanzando desperdicios y escombros, además quemando neumáticos, provocando así una situación de tensión y caos en todo San Francisco. Esa sentencia nosotros no estamos de acuerdo con ella, por eso estamos en la calle hoy. Y el tribunal se cedió en darle los 5 años a ella, nosotros estamos esperando 20, como está pidiendo el pueblo. Esto ha sido una avergación, nosotros entendemos que la justicia no actuó. Y obviamente nosotros vimos que cuando la fiscalía estaba presentando en el juicio final, no fue convincente lo que ellos dieron, porque no hubo una investigación eficaz para que esa mujer hoy también fuera a cumplir 20 años. La acción de los indignados fue repelida por las autoridades policiales con bombas lacrimógenas y perdigones, resultando un joven herido en una mano. A través de las redes sociales, la población dominicana también manifestó su rechazo a la sentencia, por entender que Marlin merecía una condena superior a los 5 años. A todo esto, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reaccionó a través de una rueda de prensa en la que aseguró que el Ministerio Público apelaría la sentencia. Y anunciamos formalmente que estaremos apelando esa sentencia. No la apelamos por un capricho, no la apelamos por deporte, la apelamos porque tenemos el derecho a apelarla y porque nos sentimos indignados, al igual que la población, de que se haya otorgado una categoría de ocultamiento y no de complicidad. Para hablarles en términos más claros y precisos, los artículos 59 al 62 establecen de forma precisa en qué consiste la complicidad en un asesinato o en cualquier tipo de crimen. Sin embargo, algunos juristas aclararon que la condena es justa, ya que así lo establece el Código Penal Dominicano. Los jueces, sin embargo, se fueron hasta cinco porque retuvieron el tema de la sustracción de menor. Yo pienso que ahí no hay sustracción de menor, porque cuando usted va, es una vecina, está acostumbrada a salir con la novia de su hijo, en unos amores consentidos por su papá y su mamá y por todos, desde hace tres o cuatro años, y pasa a buscarla y no está escondida porque no fue escondida, ahí no hay sustracción de menor. Eso no encaja. Los jueces retuvieron a saber hasta dónde podían llegar. Pero lo que sí quedó establecido en el caso de Marlin es la complicidad en el ocultamiento de cadáver. Eso ni ella lo negó, y además el boli lo ratificó, eso quedó establecido. Fue lo que la fiscalía pudo establecer y era hasta donde podía llegar porque eso fue lo que sucedió. Y la pena máxima por una complicidad de ocultamiento de cadáver son seis meses. Varios legisladores abogaron por la aprobación del nuevo Código Penal, que se mantiene paralizado por el debate ético y religioso en torno al tema del aborto. Lo que nos queda con nosotros como elección es que aprobemos un nuevo Código garantista y que definitivamente delitos tan atroces como estos, que definitivamente generan una justa indignación a la sociedad dominicana, no queden impunes. Es un compromiso nuestro trabajar con ese nuevo Código Penal para que esté acorde a los nuevos tiempos en la República Dominicana para enfrentar estos tipos de situaciones. Este nuevo Código, además de que contempla nuevas figuras del crimen, que no están actualmente tipificadas, también involucra penas más drásticas, incluyendo la acumulación de penas. ¿Usted sabe de cuánto sería la sanción en este momento a ese joven? 60 años, de acuerdo al proyecto del Código Penal. Está la concurrencia de penas, el cúmulo de penas, el aumento de la pena, de 30 a 40 años, más las demás concurrencias que puedan darse, le llevarían a 60 años. Y es que al parecer, se hace necesaria en el país una reforma al Código Penal por considerarlo complaciente en algunos casos, ya que en el de Emily Peguero y en muchos otros ha dejado mucho que desear. Ahora, queda esperar qué sucederá finalmente, luego de la apelación de las partes, pero sobre todo, le costará mucho tiempo a la población superar el sabor amargo que ha dejado el vil asesinato de un adolescente, que el único error que cometió fue enamorarse y embarazarse de quien pensó era su gran amor y de quien nunca imaginó que se convertiría en su verdugo.